¿Cuál es un dato inútil que conoces? Durante la elección papal de 1292-1294, los cardenales estaban tardando mucho en elegir un papa. Un ermitaño escribió a los cardenales diciendo que si no elegían un papa pronto, Dios se enfadaría. Los cardenales eligieron a este ermitaño como el papa Celestino V. Al principio se negó y tuvo que ser arrastrado a Roma. Pasó todo su papado escribiendo la regla que permitía a los papas renunciar. Cuando terminó de escribirla, renunció. Después, fue encarcelado por el siguiente papa, que estaba preocupado de que se convirtiera en un antipapa. Murió en prisión dos años después, a los 81 años. La razón por la que se dice que los vampiros no pueden verse en los espejos es porque los espejos solían estar hechos con una capa de plata en su interior, sin embargo los espejos modernos no la tienen, lo que significa que los vampiros podrían mirarse al espejo ahora. Un día un inocente vampiro se mira en el espejo y ve su imagen en pantalla, cree que ya no es un vampiro hasta que sale a pasear por la mañana. Si cogieras todo el sistema solar, y lo redujeras de forma que el sol estuviera a tu cabeza, y la órbita de Plutón a tus pies, Urano estaría justo donde se espera que esté. La línea que separa los dos números de una fracción se denomina el vínculo. También la barra sobre los números en un signo radical. Es un símbolo de agrupación igual que los paréntesis y los corchetes. ¿Has pensado alguna vez en que el signo de división se parece a un vértice con dos puntos donde deberían estar los números? Los abejorros son el único tipo de abeja que puede polinizar una patata. Los abejorros son los únicos que recogen el néctar de cualquier flor. Van a salvar nuestro ecosistema. Las palomas, junto con los flamencos y los pingüinos, producen leche. Producen un líquido graso y cremoso, y alimentan exclusivamente a sus crías con él durante las primeras semanas de vida antes de destetarlas, controlado por la hormona prolactina, igual que los mamíferos. Espera, ¿de dónde viene? ¿Las palomas tienen minitetas o algo así? Se segrega en su buche y lo regurgitan para alimentar a sus crías, por lo que se llama acertadamente leche de buche. Los científicos una vez la cosecharon, se la dieron a los pollitos de pollo y los hicieron crecer muy rápido. Un submarino británico y otro francés, ambos cargados con misiles nucleares, chocaron entre sí porque no pudieron detectarse mutuamente. Bastante efectivo. Si tomáramos todos los asteroides del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y los juntáramos en un solo objeto de gran tamaño, solo equivaldría al 4% de la masa de la luna terrestre. El asteroide más grande, Ceres, representa aproximadamente 1 o 3 de la masa total del cinturón de asteroides. Y al contrario de lo que las películas y los juegos de ciencia ficción quieren hacer creer, el campo de asteroides está tan disperso que no se pueden ver unos de otros sin un telescopio. En lugar de tener que navegar cuidadosamente a través de una zona llena de rocas espaciales, lo más probable es que pases de largo sin ver ningún asteroide. Un papá es la décima petición más popular de la lista de Navidad para los niños. Puse eso en mi lista de Navidad todos los años cuando era niño. Empezó en serio, pero luego se convirtió en una broma entre mi madre y yo. Finalmente lo consiguió el año pasado. Los empleados de los parques Disney señalan con dos dedos en lugar de uno. La razón de esto, que te dicen, que señalar con un dedo en otras culturas es una falta de respeto. Si bien eso es cierto, suelen evitar la parte de que el propio Walt Disney solía señalar con dos dedos. Porque siempre estaba fumando. De hecho, hacen todo lo posible por ocultar esto, y cualquier foto oficial de él tiene el cigarrillo borrado con Photoshop. Solo existen los vídeos antiguos por lo difícil de que era no mostrarlo. Una vez existió un supuesto estado de guerra teórico que duró 335 años y 19 días, y fue entre los holandeses y un archipiélago frente a la costa del suroeste de Inglaterra llamado las Islas de Sfilly. Además, no hubo víctimas, porque los holandeses olvidaron que estaban en guerra con las islas. No fue hasta que un historiador de Sfilly se puso en contacto con los holandeses para hablar sobre la guerra en 1985, y recibió la información de que la guerra seguía técnicamente en curso, que se firmó un tratado de paz en 1986. En una nota similar, la guerra más corta registrada en la historia fue entre Inglaterra y Zanzíbar, librada el 27 de agosto de 1896. Duró solo 45 minutos. El metro de Londres circula más por la superficie que por los túneles. El 40% del metro de Nueva York es subterráneo. Los cachorros se estornudan unos a otros para saber que se pelean para jugar, no de verdad. Después de la guerra de Paraguay, 1870, solo quedaban 22.000 hombres vivos en el país. Casi el 70% de su población masculina adulta murió, lo que dejó una proporción de mujeres a hombres de 4 a 1. Si recuerdo bien, permitieron la poligama para ayudar a repoblar el país. Un solo pedazo de escarcha se llama escintilla. Las javigüeyas se comen unas 5.000 garrapatas en una temporada, y ayudan a prevenir la propagación de la enfermedad de Lyme. Gracias, único marsupial en Norteamérica. Los números de las Mastercard empiezan por 5. Las tarjetas Visa empiezan por 4. Las tarjetas Discover, y las tarjetas especiales para tiendas, empiezan por 6. Amex comienza con 3. Ja, a, venta al por menor en la escuela secundaria. Esto lo sabía, pero lo que no sé es por qué la web me hace elegir el tipo de tarjeta de crédito en el desplegable si se puede determinar por el primer dígito. Además, por separado, memorizar el número de mi tarjeta de crédito ha sido lo más cómodo, y lo más caro que he hecho nunca. En los hombres, la velocidad media del semen que sale del pene durante la eyaculación es de 45 km por hora, lo que es ligeramente más rápido que el récord mundial de Usain Bolt corriendo, 44,7 km por hora. También es más rápido que la velocidad media de una zona escolar, por lo que es ilegal. Probablemente hay otras razones por las que eyacular en una zona escolar sería ilegal. Las langostas tienen sangre incolora. Hecho relacionado, la sangre de una estrella de mar es solo agua salada. En el día del padre se hacen más llamadas a cobro revertido que en cualquier otro día. El animal nacional de Escocia es el unicornio. Y su flor nacional es el cardo. La única flor que quiero es una que me permita rebanar la garganta de un inglés. John Oliver. Y Giles tiene un dragón. El Reino Unido debería ser mucho más genial de lo que es. El nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts. Mi profesor de español usó esto como crédito extra, así que no es del todo inútil. Un jiffy es el tiempo que tarda la luz en recorrer un centímetro en el vecío. Hay una hiedra venenosa en Australia que se llama hiedra suicida porque su picadura duele tanto que la gente suele ponerse una bala en la cabeza para acabar con el dolor. También tenemos una medusa que hace algo similar. No sé si alguien ha apretado el gatillo a causa de ella, pero han rogado a sus médicos que lo hagan. Los tapires pueden rascarse las orejas con la polla si quieren. El Hotel Bellayo en Las Vegas tiene más habitaciones que la población real de Bellayo, Italia. Lollipop, piruleta, es la palabra más larga de la lengua inglesa que se puede escribir utilizando solo al lado derecho de un teclado. Y este guardese, azafata, es una de las palabras más largas que se pueden escribir usando solo al lado izquierdo. Typewriter, máquina de escribir, es la palabra más larga que se puede escribir en una sola línea. Los delfines pincharán a un pez globo hasta que se hinche. Una vez que lo haga, se agregará su veneno. Los delfines lo lamerán hasta que se droguen. Aprendí esto en el acuario hoy. Los conejos pueden graznar y gruñir. Son los sonidos más lindos también. Flops y es un vellier holandés enano de color ligeramente leonado. Es muy amigable y hace estos sonidos todo el tiempo. Su gama va desde un pequeño gruñido profundo, un graznido grave, hasta un zoos-zoos más agudo y nasal. También le gusta exigir comida golpeando con sus patas la base de la nevera. También pueden gritar y suena bastante espeluznante. El segundo nombre del pato Donald es Fauntleroy. Esa cosa blanca no es caca de pájaro. Es su orina viscosa. La cosa marrón barra verde en el medio es su caca, ya que liberan ambas al mismo tiempo. El puente colgante de Clifton, Bristol, se construyó porque un comerciante de vinos dejó en su testamento dinero en fideicomiso para construir un puente, en ese momento, sin sentido. Fue necesaria una ley del parlamento para modificar el testamento y poder cobrar peaje. El inventor del papel higiénico hizo imprimir su nombre en cada hoja. Un poco egocéntrico. Tal vez solo es un masoquista. En la década de 1930, el principal argumento de venta de la empresa Nord-Antis era que su papel higiénico era libre de astillas. Los aviones pueden llegar a un punto en el que vuelan demasiado rápido y demasiado lento simultáneamente. Demasiado rápido, excediendo los límites de la estructura del avión. Demasiado lento, el aire no es lo suficientemente denso a esa altitud para crear sustentación, sin más velocidad. Lo llamamos la esquina del ataúd. La densidad del aire es tan baja que para crear sustentación tenemos que volar rápido, y por encima de la velocidad máxima recomendada para evitar la entrada en pérdida. Los hígados de los osos polares contienen una dosis letal de vitamina A, todas las demás partes de su carne son comestibles. La carne de conejo contiene tan poca grasa, que si no la complementas con otras grasas puedes llegar a tener inanición de conejo. Es la razón por la que muchos cazadores de pieles se enfermaron inexplicablemente, y algunos murieron en Canadá en el siglo XIX, y también la razón por la que muchos preparadores del día del juicio final morirán lentamente de hambre después de que ocurra su desastre personal, ya que eligen los conejos como fuente de carne, ya que son fáciles de criar y ocupan poco espacio. Hubo un submarino británico en la Segunda Guerra Mundial llamado HMS Trident. Los rusos regalaron a la tripulación un reno. Lo llamaron Poliana y lo mantuvieron a bordo del submarino durante seis semanas. Espera, recuerdo haber leído sobre esto. Al parecer, se hizo demasiado grande para la escotilla, así que tuvieron que atarlo cuando volvieron a tierra. El capitán del Trident quería llevar el reno a la granja de sus suegros. Pero la Fuerza Aérea acabó usándolo para entrenamiento, y su familia fue trasladada a un apartamento. Así que Poliana se fue a un zoológico. Vivió durante unos 12 años, creo, en el zoo. 101 Edalmatas, Peter Pan, Hércules y Mulan son las únicas películas de Disney en las que ambos padres están presentes, y no mueren al final de la película. Añade man a tu lista. Un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial se hundió porque el capitán no supo tirar de la cadena del nuevo inodoro, lo que provocó que el agua del mar se inundara, y crear gas de cloro al entrar en contacto con las baterías del barco. Peor aún para ellos, cuando salieron a la superficie de la Royal Navy tenía un barco justo al lado. Los alemanes hundieron el barco y cuatro hombres murieron antes de que el resto de la tripulación fuera capturada. Los plátanos son un tipo de bahía mientras que las fresas no lo son. ¿Conoces algún dato similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Suscríbete al canal!